Amigo Negro José Amigo Negro José En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno lo hace mover En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucha amor canto peor Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz cuando me hago luchoso Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tamborín de sus ojos parece hablar Y su camisa de abrada quiere saltar Amigo Negro José Con mucho amor canto peor Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz cuando me hago luchoso Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Y no te lo jodas Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!